Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Francisco, muy buenos días. Bueno, conocerte un poco, aprovechar la visita también a este centro. Recibieron equipos informáticos el día de hoy. Bueno, sos un conocedor porque desde los cuantos años que estás aquí en este lugar. Buenos días, primeramente. Yo estoy desde niño y ahora estoy como apoyo escolar con los jóvenes en este centro. Bueno, ¿y cuándo empezaste? ¿Qué edad tenías? ¿Tus papás son trabajadores aquí de la zona? Comentame un poquito sobre eso, sobre tu familia. Bueno, yo crecí con mis hermanos. Fui también, no precisamente como que vivía en el vertedero, sino yo era como que venía anteriormente con mi madre, que trabajaba. Nosotros éramos del barrio Itapazo y veníamos de visitas, como que mi madre trabajaba en este lugar. Y después, pasando los años, vinimos y nos mudamos en este barrio. ¿Y ahí comenzaste a venir a este centro educativo? ¿Cómo fueron los inicios? ¿Desde qué edad y ahora cuántos años tenías? Actualmente tengo 21 años y empecé, bueno, vine en este centro por una invitación de un compañero, diciéndome que acá se realizaban apoyos escolares y todo eso. Entonces me interesó, vine y la verdad que es una gran oportunidad, una gran, ¿cómo se le puede decir? Se le da un avance a los conocimientos que necesitamos para llevar a cabo las cuestiones educativas, académicas. Y es una gran oportunidad este lugar, este ambiente, yo mismo puedo decirlo porque me han ayudado bastante en mi escolaridad. Y actualmente, también siendo estudiante de la carrera de licenciatura en matemáticas, o sea, sigue siendo un gran apoyo y un gran aporte para mí. Bueno, fundamental eso porque ahora estás trabajando en apoyo ya a la educación, trabajando con los demás, con los niños que vienen aquí, con los jóvenes, y bueno, ayudándote también a tu carrera profesional, de acompañar a tu madre a trabajar, bueno, en una zona tan particular de encarnación, a poder formarte, terminar tu escolaridad, comenzar una carrera universitaria, es un paso muy importante y demuestra que si se quiere, se puede. Sí, y mientras uno ponga de su parte siempre va a ser posible todas las cosas, pero si uno vive procrastinando y en procrastinación, en procrastinación, entonces no se puede hablar de un logro en sí. O sea, es cuestión de disciplina, de disposición, uno mismo ponerse reto a uno mismo, y eso es lo más necesario que se pide para que se pueda salir adelante, digamos, y también mientras más uno va poniendo de su parte, va encontrando por caminos oportunidades, o sea, grandes apoyos. Ahora, una pregunta más personal, referida a vos, desde que iniciaste aquí, desde que trabajaste aquí, ahora en la actualidad, ¿cuál es tu desafío a futuro, tu proyecto, o tus sueños, si se quiere, en base a lo que estás haciendo? Mi mayor reto ahora mismo es terminar la carrera, terminar la carrera y espero dentro de unos años venir y a quedarme como un docente aquí en este centro y aportar lo mejor para los chicos de mi barrio. Muchísimas gracias, Fernando, y éxitos también. Felicitaciones. No, de nada. Gracias. Gracias.